Me garantizo que si las elecciones fueran hoy, el TNP ganaba. Porque yo le traje a este partido en 5 meses la oportunidad de ganar la elección. Pero cuando vamos a la calle, ¿quiénes son los que me están atacando a mí? Son ustedes mismos. No es más nadie, porque yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí. Nosotros partidos.